O sea, no tiene ni idea de lo que se necesita para tener una pinche hora de stand-up sólida, güey. Sobre todo cuando no tienes talento, ¿verdad? Ay, sí te va a costar dos años. Exacto, güey. Es cierto, güey. O sea... Es bien culero, ¿verdad? No, es lo gracioso. Deberías subirte, güey. Es lo gracioso, güey. No, yo siento que alguien se va a decir... Sí, ahí te agarran los huevitos y le contestas, güey. La banda no se espera que le contestes, güey. Y se me tiran un vaso, cabrón. A mí me han tirado pizza, güey. Lo que yo quería hacer y cómo me percibía la gente, güey, chocó mucho tiempo, güey. O sea, ¿cómo te ves? Sí, güey. O sea, tú me habías dicho de que, güey, te ves mamón, no hagas chistes de m***. Antes los chistes raciales eran mi pan de cada día, güey. A mí me mamaba hacer esos chistes, güey. Porque es gracioso que por una situación tan estúpida como el color de tu piel, güey, te discrimine, güey. Es ridícula, güey. Es ridículo. Eso es ridículo. El racismo es algo ridículo. Y la gente que es racista es gente p***. Es gente p***. ¿Cómo? O sea, ¿por cómo te ves? ¿Por cómo? O sea, es una mamada eso. Sí. Es una mamada. Yo no me considero a mí mismo fresa, güey. Yo no me percibí así. ¿Por qué vengo de la prepa 1, güey? ¿Por qué me llevo con mucha banda de barrio, güey? ¿Por qué no me gustan las cosas fresas? ¿Por qué no trato de ser pretencioso ni de aparetar a lo que no soy, güey? O sea, trato de ser honesto conmigo mismo, güey. La prepa 1 es de fresas. Tu culo es de fresas, güey. ¿Cómo va a ser de fresas, güey? Creo que no has visto que hay abajo de la prepa 1, padrino. No, sí. Tengo banda que estudió en el Cebetis, güey. Tú estudiaste en la prepa 1 a la verga. Igual estudié en la prepa libre en un tiempo, güey. Y hay banda de todos lados, ¿no? Ay, pero la prepa libre es para los cuevones que no les gusta leer, güey. O sea, por eso, güey. Igual había mucha banda. Yo estudié en la prepa libre, güey. Neta. Pues, güey, hubiéramos sido cuates, güey. No, estudié en la Cebetis, padrino, en el Cetis, en Conalep. No te voy a negar que... Prepa 1 y puta chingas, maras, matadito. Nah. No, me sacaron de la prepa 1, güey. Y volví a entrar. Ah, ok. Volviste, ¿la terminaste? Sí, la terminé ahí. Pues, sí, sí. No, y entiendo. O sea, también estoy... Y ahorita es este... O sea, parte de esta apertura de ojos fue que efectivamente muchas veces soy privilegiado. Afortunadamente, soy privilegiado con muchas cosas. De eso me di cuenta. Y qué bueno, güey. O sea, está chido. Claro, o sea, para mí está de huevos. Ajá. Y, pues, pero eso... O sea, te... O sea, cuando concientices eso y lo haces presente, ya puedes ser un poco más empático con la gente que no es tan privilegiada, ¿no? Y, pues, por eso... Chema. Por eso muchas veces la gente se encabronaba con las cosas que decía yo en el escenario, ¿no? Tenía un chiste, me ordenamos que los voy a decir aquí. Yo ya no cuento este chiste, solo quiero ilustrar quién era yo en mi pasado, que ya no soy el día de hoy. Pero no tiene nada de malo, güey. Pero me da mucha risa este chiste. Una disculpa, ya no lo cuento, lo voy a contar aquí para que quede inmortalizado. Pero una vez estaba en un bar que ya no existe, que se llamaba La Mulata, y había una mesa de, pues, gente que acababa de salir de la construcción, ¿no? Y que fueron a tomarse una chela en domingo. Y yo tenía un chiste que era como del Seguro Social. Ya no cuento ese chiste, güey, porque no era tan bueno y porque decía lo siguiente, ¿no? ¿Alguien aquí tiene Seguro Social? Levante la mano. Nadie levantaba la mano. Yo ya no tengo, me despidieron. Pero tuve. Exacto. Creo que me quedan dos meses. Renuévalo, padrino. Si alguien me quiere asegurar. Aseguró. Sí. Ah, el Foro GNP, güey. Dile algo al Foro GNP, güey. Y yo decía, ¿alguien tiene Seguro Social, güey? Nadie levantaba la mano y decía, ¿cómo no tienen Seguro Social? Estoy viendo su color de piel. Claro que tienen Seguro Social, ¿no? Haciendo la ilusión que son... La mesa de trabajadores me gritó el suyo racista, güey. Que esto que voy a decir no está correcto, güey. Pero en su momento, en el calor del escenario, en el afán de dar risa, a mí se me hizo gracioso. O sea, te dijeron que... Eres un racista. Eso es racista. Y yo dije, no, bro. O sea, no soy racista. No es personal. No es contra ti. Es contra toda tu chingada. No. La banda se rió, güey. La banda se rió, güey. Esos güeyes no. Güey, pero también es gente que no está preparada para el tema de stand-up, güey. Yo no vi que dijiste algo mal, cabrón. Te lo voy a robar. Lo que acabo de decir está muy mal. No debería... O sea... Pero se me hace... Vuelvo de que se me hace ridículo, güey. Por eso lo dije, güey. Obviamente no soy una persona racista, güey. Claro, güey. Pero también en el stand-up sabemos que vamos a ver gente burlándose... Es un show de comedia. Ajá. O sea, y en la comedia se vale, cabrón. Sí. O sea, en la comedia... Ahora, si tú dices, eres un racista, güey. Verga. Pero me da... Güey, el stand-up no estamos burlando de cosas de la sociedad, de todos los días, güey. Ya sabes, o sea, que... Yo me di cuenta que ese chiste me quitaba más de lo que aportaba, ¿no? O sea, era... No era tan efectivo en todos lados, ¿no? Por eso ya no lo cuento. Y por eso igual trato de ser un poco más consciente con lo que sí cuento y con lo que no. O sea, sí ha habido como un cambio de temáticas, inclusive de los chistes. Ahora trato de ser un poco más... Hay un poco más de comedia observacional, güey. En la hora hablo mucho como de mi aspecto físico, güey. Que en un momento como que me... Hacía ruido. Creciendo, güey, como a todos, yo creo, ¿no? O sea, la pubertad y así. Pero es que... A ver, Carlos Vallarta, así un ejemplo súper chingón. Él se burla de cosas que le pasan. Él es... Y él empieza a hablar de cosas de gente de su raza, güey. ¿Qué pasa si un fresa, cabrón, así mi rey, puta? Este, se trepa al escenario y empieza a decir lo mismo que Carlos Vallarta, pero simplemente como que del otro lado de la moneda. Es lo que tú estabas diciendo, es el chiste. O sea, ¿por qué soportar a uno sí y a otro no, güey? Porque unos pueden hacerlo porque lo vivieron. Y otros privilegiados solo, pues, como comentan desde afuera, ¿no? Pero cabrón es comedia, güey. Sí, pero no siento... O sea, a mí me daría risa, güey, que un pinche fresa esté contando esa mano. A mí sí me daría risa, güey. He visto, bueno... Estaría un poco mal pedo, ¿no? O sea, se vería mal pedo, güey. No, a mí me daría risa, güey. A mí me daría risa, cabrón. Porque probablemente es banda, güey. Y eso también es importante, güey. O sea, una vez que digas que las palabras salgan de tu boca, güey, ya tú no eres dueño de ellas, güey. Y la gente la interpreta como chingados quiera, güey. Ah, pues que no vayan a ver el show de comedia, güey. El chiste es que vayan, güey. El chiste es que vayan la gente. Por eso cambié la comedia. Pero que también sepan qué pedo. Claro, pero la gente... Así es, güey. Porque ¿sabes qué? Normalmente... No, vayan a chingar a su madre. No. ¿Sabes qué? Bueno, por lo menos a mí que me vale verga lo que digan de mí. Te voy a decir otra cosa. Claro. Normalmente la gente también que cancela y empieza a hacer esas mamadas y shows y la puta. Es gente de fuera, güey, que ni siquiera va a los foros. De stand-up a escucharlos o a cagarse de risa, güey. ¿Ya? Puede ser. Bueno, también te voy a decir una cosa. Hay mucha desinformación ahí, pero... Te pasó al principio de cuando empezaba este pedo, ¿no? ¿Qué? Este show que hacías, este chiste que hacías, te pasó al principio. Ajá. 2017. Antes no estaba tan fuerte el tema. No había lo de la sociedad de cristal. O sea, en el 2017... Pero tampoco estaba como que tan apogeo el tema del stand-up, güey. No, claro que no, güey. Éramos cinco carrones haciendo... Pero ahorita ya la gente lo entiende. Sí, cabrón. Sí, pero no sé. O sea, no me gustaría que yo sea percibido así, güey. Como ese güey que está diciendo chistes racistas, güey. Porque ahorita es muy sensible ese tipo de temas, güey. Yo digo que lo intentes una vez más a ver qué pasa. Y yo... Mi regla, güey, es... Puede ser... Pero mi regla es... A ver, yo soy moreno, güey. Dilo. Y el día que vayas a decirlo, yo voy y me siento... Y yo me cago de risa, güey. Y así van a decir... Oye, el moreno se rió. Vamos a reírnos, güey. Yo también me puedo reír. Pues es como que una burla lo que vivimos, cabrón. A mí me da risa. Digo, yo que soy una persona que no tiene como que tantos complejos, güey. Eres una... O sea, no todas las gentes son así, güey. Y hay que entender eso también, güey. Hay que ser empáticos. Eso es a lo que voy, güey. Y ellos, güey, que también sepan que están yendo a ver comedia, cabrón. Que se acostumbren a chingadas su madre. Que se acostumbren que la comedia es de una forma. Porque si no los acostumbras y sigues aceptando sus cancelaciones, va a valer verga la comedia y se va a poner en el limbo, cabrón. Claro. No, pero... O sea, y no es aceptar las cancelaciones. O sea, la comedia debería empujar efectivamente esos límites, güey. Pero no te vas a poner a explicar antes de tu acto, güey. Todo eso es un show de comedia. O sea, debe estar implícito, pero mucha gente no lo sabe así. Y en el calor... Ah, pierda. O sea, en el calor del momento, güey. O sea, la gente se encabrona, se para y se va. Y el chiste es que... O sea, se la pasen bien, güey. Pero a ver, yo pienso que si una persona está yendo a ver comedia y se ofende y no le gusta cuando tú no estás siendo grosero, simplemente estás de un humor muy ácido, se levanta y se va, pues qué bueno que se levanta y se va. Porque ya no... Claro. Porque, a ver, para empezar tú no eres público y ni lo entiendes. ¡Hala! Qué bueno que te fuiste. Sí, coño. Pero cuántas... O sea, cuántas personas... Uno, quieren ir a ver stand-up aquí, güey. Es un número muy reducido. Pero ya va más gente, güey. Claro que sí. Ya está yendo más gente, güey. Claro que sí se está poniendo en moda, güey. Está creciendo esa madre. Y como que ya entendemos más... El pedo. El pedo, güey. Ya sabemos que aquí vamos a... Pero por eso, en este momento de crecimiento, güey, mejor que vaya suave, creciendo, güey. Es más, a mí se...